Hola mis flagrantas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Vistiendo Aromas. Yo soy Paty y en esta ocasión les traigo un video como tipo TAF. Bueno, este video anduvo circulando por aquí en YouTube hace algún tiempo y el día de hoy quise hacer como mi versión y es YouTube me hizo comprarlo. Y bueno, es como una serie de cosas que les voy a mostrar de las cuales yo me inspiré a comprarlas por recomendación de algunos de mis YouTubers favoritos. Así que bueno, si les interesa saber cuáles son esas cosas, los invito a que se queden a ver el video completo. Y bueno, una de las primeritas cosas que yo adquirí por recomendación de YouTubers fue lo que fue toda la colección del aroma de chocomanía en The Body Shop. De hecho, yo adquirí loción corporal y un perfumito así pequeñito de olor a chocolate pero esos ya se terminaron, hace ya un buen tiempo y como yo me compré varios geles corporales para baño igual de esta colección, todavía tengo uno y lo guardo como oro. Se los presento, es este producto, igual ya varios de ustedes lo conocen. Es, les digo, de esta colección de chocomanía The Body Shop y la verdad es que estos productos tenían un aroma o tienen ¡Ay, riquísimo! Esto es chocolate puro, hagan de cuenta que es chocolate derretido y me encanta porque cuando te bañas con esto, o sea, te relajas y aparte te pone feliz, te pone contenta. Al menos a mí el aroma a chocolate es un aroma que me pone bastante feliz, me parece como un aroma muy estimulante y bueno, la verdad es que me encanta. Este tipo de colecciones las sacan de manera cíclica, o sea, que tal vez puedan volver a sacarlo y yo estoy en espera de eso en este invierno. No he visto cuáles son las nuevas colecciones, pero si tienen oportunidad de comprar o de adquirir algún producto de estos, sí se los recomiendo mucho. De estos no me acuerdo qué youtuber fue la que lo mencionó en alguno de sus videos. La verdad es que ya lo estuve buscando y no lo encuentro, pero sí fue todo un acierto. Me encantaron estos productos. Y bueno, otra cosa que también me inspiré a comprar por una youtuber es este body mist de Japanese Cherry Blossom que es de la marca de Bad & Body Works. Se los voy a poner como por aquí. Y bueno, este perfume o esta... Este es un body mist, no es un perfume obviamente, pero me encanta porque tiene un aroma como si fuera perfume. Este body mist tiene aroma básicamente a lo que dice, ¿no? Flor de cerezo. Es bastante floral, es muy rico y tiene como un fondo medio atalcado y me parece un aroma bien elegante. De hecho, la verdad de los body mist que tengo es de los que tengo más gastados. Me es muy difícil gastar este tipo de productos porque yo soy como más de perfumes. Entonces, estos los uso mucho como para después de bañarme o cuando voy a tener un día en el que voy a hacer a lo mejor limpieza en casa o no voy a salir porque voy a estar ocupada en casa haciendo alguna otra actividad. Estos son ideales también para ir al gimnasio o para cosas así a lo mejor en las que un perfume sería demasiado. Estos son súper buenos. Este fue todo un acierto y este yo lo vi o lo recomendó una youtuber que se llama Tania y su canal se llamaba o se llama Maquillarte. Pero bueno, desgraciadamente tiene aproximadamente como un año que ella ya no sube videos, lo cual me puso súper triste porque yo era una de sus fans número uno. Esta youtuber es de maquillaje o hacía la mayoría de sus videos eran sobre maquillaje y pues bueno, me encantaba. Y sí, todo un acierto, este también. Otro que también compré por recomendación de una youtuber fue este, que de este sí me adquirí todo. Este es el Toilet Goods. Este es igual de Bad & Body Works. Se los voy a acercar para que lo vean. Aquí tengo el Body Mist y aquí tengo la crema corporal o la Body Cream. Y de estos, de hecho, también tengo el perfume que en realidad de esta colección no sacaron perfume, perfume, sino Eau de Toilet. Este es un Eau de Toilet. Y estos ya están descontinuados. De hecho, de esta colección, por ahí en mi baño, también tengo el exfoliante y también el jabón de baño y las burbujas de baño de este mismo aroma porque me encanta. Este yo lo vi en el canal de una youtuber que se llama Jackie, creo que es Jackie Beauty o algo así. Me encanta porque en lo que ella comentaba, que este perfume igual tampoco huele como... Bueno, este Body Mist, perdón, no huele a Body Mist, que normalmente los Body Mist son como muy frutales y es como un poquito genérico el aroma. Y este no. Este es especial porque huele como a vainilla con flores y tiene una nota por ahí de coco que lo hace bastante rico y es un poquito amaderado. Entonces eso lo hace súper rico. A mí me encantó y la verdad es que en cuanto logré encontrarlo y compré todo lo que había de la colección porque ya iba de salida. Fue en una venta de medio año o semianual. Entonces, bueno, la verdad es que este también fue todo un acierto. Otra cosa que también compré por recomendación de youtuber fue... Bueno, fueron dos perfumes de esta que los recomendó esta misma youtuber y fue Sida Armani y Manifesto de YSL o de Isan Logant. Bueno, la youtuber que me inspiró a comprar estos dos perfumes fue Victoria Volkova. Ella tiene un canal muy variado pero tiene algunos cuantos videos en donde habla de perfumes y bueno, en uno de ellos menciona a estos dos perfumes y la verdad es que amé su descripción. Me encantó. En el caso de Sida Armani la versión que ella mostraba era una versión rosé. De hecho, traía como un listoncito rosa pero bueno, yo no logré encontrar esa versión y me compré esta y fue todo un acierto. Ustedes saben que este perfume a mí me encanta. Es de mis favoritos y de hecho es de los que más uso justo en esta temporada invernal y sobre todo en épocas así en fiestas decembrinas y todo eso. Este aroma me encanta porque para mí esto es Navidad en una botella y les digo, me encantó como lo describió ella y este fue todo un acierto. En el caso del Manifesto bueno, ahí como que tengo mis reservas de este perfume ya les hice una reseña y me gusta mucho ciertamente. Es un aroma avainillado combinado con notas verdes y cítricas. Me parece original el aroma sin embargo, ella lo describía como un perfume tipo Femme Fatal un perfume como para seducir y demás. Sí me parece un perfume sexy pero me parece bastante moderado en cuanto a proyección y en cuanto a duración. La verdad, la duración también no es tan buena y bueno, la verdad es que sí me quedó a deber en ese sentido y además no se me hace un perfume tan seductor ni tan Femme Fatal ni tan para llamar la atención. Se me hace como un perfume femenino y un poquito más sutil y sí es sensual pero como un poquito más sutil. Entonces, este sí como que me quedó a deber un poco y pues no me pareció que fuera lo que comentaba. Digo, finalmente son opiniones. Otra cosita que compré también inspirada en una youtuber a la que yo seguía bastante que tampoco ya sube videos fue igual productos de la colección de Natura de este aroma que es cereza y avellana. De hecho, por ahí en algún videito que hice hace bastante tiempo salieron estos. Este es el Body Mist de cereza y avellana y esta es la crema corporal igual de cereza y avellana. Por ahí también tengo la crema de manos que salió de esta colección. Riquísimo el aroma. La verdad es que esta youtuber se llama Merchi y es argentina. Desafortunadamente también ya tiene bastante tiempo que dejó de subir videos a YouTube. Y bueno, me encanta porque el aroma que tienen es un aroma también que me parece un aroma original o que yo no he olido en alguna otra fragancia y es eso, cereza y avellana con un toque avainillado y es como un aroma muy reconfortante. Ella lo que comentaba es que le dura prácticamente lo que un perfume y bueno, la verdad es que sí. O sea, fue todo un acierto. Si tú te aplicas estas dos cosas te puede durar todo el día aunque no sea un perfume te dura todo el día. Y bueno, este es un aroma que únicamente sacan en fin de año o en temporada invernal. Yo creo que igual por la naturaleza del aroma y la verdad es que esto sí es muy bueno. Esto sí lo recomiendo muchísimo. Si yo no me he acabado esto es porque en realidad les digo tengo bastantes productos de este tipo entonces pues no los no los este puedo no les puedo dar como tanto uso porque sí los voy los voy cambiando. Entonces bueno, otra cosa que también compré inspirada en algún youtuber o alguna youtuber fue este perfume que es Bombshell de Victoria's Secret. De este la verdad es que yo lo veía en reseñas y demás y me llamaba mucho la atención porque decían que era un aroma muy femenino y muy sensual y bueno la verdad es que por quien me animé a comprarlo fue por un video que hizo María Caratini y bueno la verdad es que me encantó porque igual lo describía como un aroma muy sexy así como rumbero y tal y la verdad es que sí es un aroma muy sexy pero muy chispeante y muy del tipo como para ir a bailar y ese tipo de cosas como ir de fiesta de antro y tal entonces sí me pareció que tiene toda la razón este aroma es bastante sensualón y me gustó estoy bueno quedé muy contenta con la compra de este perfume aunque ciertamente al menos aquí en México sí me parece que los perfumes de Victoria's Secret son bastante caritos y bueno también estoy súper contenta con este perfume y finalmente compré igual de la colección de Victoria's Secret pero de los Body Mist y Body Lotion y todo eso fue Pure Seduction este no tengo como un youtuber en específico para decirles que fue por influencia de él sino que fueron varias youtubers que los mencionaban que de esta colección era como el más rico y tal entonces por eso fue que lo compré ciertamente es un aroma rico pero a mí se me hace que esto nada que ver con el nombre dice aquí pura seducción y desde mi punto de vista no o sea es un aroma muy frutal rico pero es bastante artificial personalmente me parece un aroma muy muy artificial este no sé muy genérico muy comercial esto sí me quedó a deber me lo voy a terminar porque sí me lo pienso terminar todo lo que les acabo de mostrar me lo tengo que acabar pero la verdad es que sí me quedó un poquito a deber de esa colección yo creo que hay varios aromas que son mucho mejores que pure seduction entonces personalmente ese yo no se los recomiendo tanto y bueno yo creo que son muchos más las cosas que he comprado inspirada en algunos otros youtubers entonces yo creo que voy a hacer segunda parte de este video pero por lo pronto aquí le dejamos yo les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes y también me gustaría que me comentaran acá abajo qué es lo que ustedes han comprado en cuanto a este tipo de productos fragancias y demás inspirados en algunos youtubers me encantaría saberlo y bueno también los invito a que me regalen su like si es que les gustó el video a que se suscriban si es que no lo han hecho recuerden que es completamente gratis y bueno también a seguirme por mis redes sociales en cajita de descripción les voy a dejar los links que llevan directo para allá para que me sigan por allá y también a las chicas las invito al grupo de pasión perfumística que tengo en facebook que es un grupo magnífico y bueno qué les puedo decir verdad es bien bonito estamos por allá compartiendo esta pasión por las fragancias y bueno la verdad es que es muy bonito el ambiente y pues bueno las espero por allá y no me resta más que mandarles muchísimos besos abrazos saludos bendiciones y por favor no dejen de consentirse con un montón de aromas hasta la próxima